¿Sabías que podemos mejorar el aspecto de tu cocina? Esto que estáis viendo aquí es un grifo de osmosis. Normalmente sabéis que los grifitos de osmosis vienen una cosita muy fea, que es un palito, con dos llavecitas. Pues fijaros, nosotros en solo un grifo tenéis el grifo para el agua normal, que saldrá por este rociador de aquí, y para el agua osmotizada. Entonces podéis tener... No tenéis que hacer dos agujeros en la encimera de la cocina, que siempre es fea y es peligroso, y solo con un grifo, pues bueno, tenemos el agua osmotizada y el agua normal. Esta es la serie Marsella en negro mate. Está con formas redondas y con formas cuadraditas, en cromo y en negro también.